Hola, aquí en Buenavista Quindío con Alexander Restrepo, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un cheque de seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, once. Te pará, vales. Que me tomo acá la oportunidad. Vamos a recordar que lo importante es para el reposito. Dos, te saludamos. ¡Chau, Raúl! 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 ¡Chau! ¡Chau, Raúl! ¡Chau, Raúl! ¡Chau, Raúl! ¡Chau!